La comida está lista, vengan por ella. Acosador de babosas Y luego, ¿todas sus babosas se volvieron babosas, bebés? ¿Vengan aquí? No, exactamente. Se ven y actúan como bebés. Pero no pueden transformarse, pero aún tienen la forma de sus poderes. Son algo diferentes. ¡Vengan aquí! ¡No se alejen! ¡Los he llamado! ¡Oigan! ¡Deténganse! Eso me gusta más. He estado... llamándolos neoprotoformas. Creemos que el Flopper podría haberles robado sus poderes. Cuando lo lancé de nuevo, tenía un símbolo de infernos. Le hizo los mejores movimientos de Warpy. ¿Es eso posible? Bueno, existe esta leyenda en mi clan sobre una babosa universal que puede tomar los poderes de otros. Pero todos pensaron que solo eran cuentos para niños. ¿Qué acabo de decir? Gracias, Cor. ¿Una babosa universal? ¿Tiene sentido? Hola, Yuni. ¡Ay! Le gusta su nuevo nombre. Volvió el monstruo brazos de fideos. ¡Vamos, nuestras babosas! ¿Es el símbolo de Taser Lee? Me pregunto, sí. ¡Ah, sí! El símbolo de Yuni muestra qué movimiento de las babosas va a tener. Eso es genial. Especialmente cuando tenemos algunos calamares molestos con quienes pelear. No hay tantas babosas para detenerlo. Yuni es increíble, pero no puede hacer todo al mismo tiempo. Bueno, tendremos que hacerlo con una. ¿Viste cómo el monstruo iba directamente por Yuni? Él tiene que ser el de la leyenda de Kord. Lo siento, chicos. Ya no es seguro aquí y descansaremos más tarde.